Hola, buenas señores, bienvenidos un día más aquí a Melapela YouTube, en este caso vamos a traer un vídeo necesario para la comunidad, un vídeo que hace tiempo que nos sale en YouTube y es el de una guía de ítems, ¿vale? En este vamos a analizar específicamente los ítems de AD, de daño físico, ¿vale? Si te gusta el contenido que estamos trayendo al canal, suscríbete y dale like. Empezaremos para otro vídeo, empezaremos dividiéndolo en 4 bloques, ¿vale? El de perforación de armadura, el de velocidad de ataque, el de crítico y el de daño con vida, ¿vale? El que te genera un poco de vida también. Empezaremos con los ítems de perforación de armadura, ¿vale? Por ejemplo, este que están viendo aquí, el rompefila. Bueno, todo empieza por la espada corta, ¿vale? Luego, posteriormente, los de perforación de armadura pasan a lanza astral. Lanza astral es el que te da directamente perforación de armadura, cuesta 830, te da 50 daños de ataque y te da la pasiva única que es reducción de armadura con una perforación de más 60 por nivel, ¿ok? Vale, el lanza astral tú luego lo puedes fusionar por... Tiene varias posibilidades. Por longinus. También tienes por muramasa. Y por último, tienes por rompefila, ¿vale? El ítem que normalmente pones como guerrero, asesino, como guerrero y asesino, sobre todo, es el rompefila, ¿vale? Es el primer ítem que normalmente se buildea. Por ejemplo, lo podrán ver ya no solo en Rioma, sino ponemos guerrero, pues pones Lubu, lo sigues teniendo ahí. Pones Cephis, lo tienes por aquí. ¿Ves? Siempre, normalmente, es el primer ítem. Vamos a seguir poniendo a Rioma ahí arriba. ¿Por qué? Pues porque mostramos muy buenos ítems ahí que queremos enseñar. Vale, recordad, venga, el rompefila 2020 de oro. Y lo que te da el rompefila es, aparte del daño de ataque, te da dos pasivas únicas, ¿vale? Una es un 10% de aumento de velocidad de movimiento al salir de la batalla, que te viene muy bien para rotar en la línea del top lane. O al jungla, pues, para gankear y salir rápido y rotar entre líneas. Y también te da la pasiva única, que es Quiebre, que incrementa la perforación de armadura por 100 más 10 por nivel, ¿vale? Por lo tanto, es muy buen ítem, es muy necesario en el early. ¿Por qué? Porque tú vas a enfrentarte en el solo laner contra otro, que probablemente puede también ser una hiena con algún ítem de defensa, un Richtor, un Malok. Vale, es un ítem necesario. El siguiente ítem de perforación de armadura que lo tenemos es Muramasa. Normalmente el Muramasa, que te da 75 daño de ataque, te da un poquito menos de daño de ataque, pero te proporciona esa reducción de enfriamiento necesaria, el 10%, y la perforación de armadura es mucho más grande porque es más un 45, pero por ciento, ¿vale? Es decir, el porcentaje de perforación de armadura es bestial. O sea, eso lo combinas con el rompefilas. Normalmente el Muramasa se suele poner en late game, ¿vale? Aquí con Ryoma no, pero te lo sueles poner con campeones si te encuentras en el equipo enemigo muchísimo tanqueo, ¿vale? Si te encuentras en el equipo enemigo mucho tank, combinar dos ítems de perforación de armadura es muy bueno porque si no lo van a tener complicado. Por ejemplo, pues si de support tienes a un Zane, en la línea del midlane tienes a un Jinar, ¿vale? Que va con dos ítems de tanque, con daño mágico y tanque. En el top lane, en la jungla tienes a un Sefi, solo imagínense este equipo. Y en el top lane tienes una Tara, ¿qué necesitas? Full perforación de armadura. ¿Por qué? Porque el tanqueo que tienen es tan grande que si no, no le vas a hacer absolutamente nada en la partida. Por lo tanto, los dos ítems por excelencia de perforación de armadura, el Muramasa y el Rompefila. Aquí nos está señalando como perforación de armadura el Longinus también. ¿Por qué? Pues porque al golpear el objetivo enemigo se reduce su armadura 50 puntos, ¿vale? O sea, es una pasiva del ítem que te da perforación de armadura, pero no te la aporta como el Muramasa y el Rompefila, ¿vale? Ahora vamos a pasar a los ítems de velocidad de ataque. Para velocidad de ataque vamos a poner por excelencia a Murat, ¿vale? Que es un campeón que necesita la mayor cantidad de velocidad de ataque en arcana y en la build, ¿vale? Fíjense, en la build no tanto, en la build utiliza simplemente el Omniarma. Vamos a poner mejor a... bueno, lo dejamos a Murat, ¿vale? De velocidad de ataque, ¿qué ítems tenemos? Señores, empiezan por la daga. Los de velocidad de ataque empiezan por la daga de costumbre. Pasas, puedes comprar o el Martillo Arcano, también pueden empezar por la Espada Corta. Vamos a empezar por el Martillo Arcano, que se evoluciona igual al ítem para mí más completo de daño físico que hay en este juego, ¿vale? Es un ítem que prácticamente vas a utilizar con cualquier campeón de daño físico que quieras hacer mucho daño básico. ¿Por qué? Porque este ítem es hiper completo, cuesta 2150, es un poco caro, pero te da 70 daños de ataque el Omniarma, 15% de velocidad de ataque, por lo tanto, proporciona esa velocidad de ataque que estamos hablando, proporciona también un 8% de robo de vida, un 10% de reducción de enfriamiento y 400 de vida, ¿vale? Es un ítem que contiene velocidad de ataque, contiene vida y contiene robo de vida, ¿vale? O sea, es un ítem muy completo y además que te da dos pasivas, dos pasivas únicas. Una de ellas te da el siguiente ataque normal dentro de un lapso de 5 segundos, inflinge un 100% más de daño físico. Imagínense los señores, un 100% más de daño físico, con un enfriamiento tan solo de 2 segundos, por lo tanto, lo puedes ir spameando. Y luego, la otra pasiva única, aceleración, dice que los ataques normales aumentan la velocidad de movimiento un 10%. Por lo tanto, es un ítem buenísimo para reventar con los ataques básicos, para reducir el cooldown, para salir de la pelea y tener mucha velocidad de movimiento, para darte velocidad de ataque. Es para mí el ítem favorito en daño físico, ¿vale? Después seguimos con los de velocidad de ataque, el martillo arcano solo te da para ese, pero el cuchilla de tempestad, que ya se es, el cuchilla de tempestad es más para tiradores, ¿vale? Martillo arcano sirve para todos, es decir, fíjense, Murat lo utiliza, Cephis no, vamos a poner Yena, a ver, Yena dónde está, bueno, Butterfly lo utiliza, cualquiera, Lugu no lo utiliza, pero, a ver, Cephis, Sunny, prácticamente todos los junglas lo utilizan, ¿vale? Todos los junglas y solo laners como Yena y Richtor también se los puedes spamear, sobre todo Yena. Airi lo utiliza, lo utilizan muchísimo, ¿vale? Es un ítem muy completo, como decía. Y cuchilla de tempestad, que te da velocidad de ataque, lo conviertes en punzada de slick, lo puedes convertir en apritón del diablo también, ¿vale? La punzada de slick es velocidad de ataque y también lo incorporamos dentro de la sección de ítems con crítico, ¿vale? ¿Por qué? Porque te da 35% de velocidad de ataque y también te da un 25% de probabilidad de crítico, más en la velocidad de movimiento. Y la pasiva lo que te da es la resistencia al héroe de un 35% durante 2 segundos, ¿vale? Por lo tanto, punzada de slick, ítem muy necesario para tiradores. Ahí ven que Sunny lo estoy usando, pero mira, todos los tiradores, bueno, ahora esto va a ser un fail, me lo estoy viendo venir, pero bueno, mira, Jon lo tiene, vamos a seguir viendo tiradores, Ayate lo tiene puesto, seguimos viendo tiradores, Valheim lo tiene, se fijan, es un ítem muy bueno para tiradores, Moren lo tiene, Fenix no lo tiene, pero ya han visto que de 6 campeones que hemos visto, 4 o 5 lo tienen, ¿vale? Es un campeón que si lo que buscas es spamear críticos muy fuertes, la punzada de slick es lo tuyo, también sirve para junglas como Wukong, Wukong también le viene muy bien la punzada de slick, Kilen también la puede utilizar, ¿vale? Es un ítem para full crítico. Luego tenemos esto, apretón del diablo, ¿vale? Te da velocidad de ataque, sobre todo, potencia más la velocidad de ataque, más que la punzada de slick, también te da crítico y 5% de velocidad de movimiento. Y la pasiva es que los ataques aumentan la velocidad de ataque un 10% durante 2 segundos, ¿vale? Este es un ítem que le sirve a mí, no me gusta personalmente del todo, pero le sirve mucho, pues, para tiradores como Valhain que spamea muchas habilidades básicas seguidas, ¿vale? Pues le vale. Le sirve mucho porque aumenta esa velocidad de ataque severamente y le sirve para limpiar wave o spamear. Saben que Valhain es muy molesto, que acumula la pasiva y te hace el CC. Tiene mucho, mucho CDR, mucho, CDR no, perdón, mucho stun. Y si puedes spamear habilidades básicas, si puedes spamear básicos todo el rato, pues mejor que mejor. Por lo tanto, a este ítem le viene muy bien a un Valhain. Vamos a seguir viendo lo de velocidad de ataque. No me selecciona cuchilla de blitz, vamos a ver... Ah, vale. Cuchilla de blitz es con el shuriken. Los otros... Hay mucho de velocidad de ataque en daño físico, ¿vale? Los otros son la garra de Fafnir. ¿A quién le viene muy bien la garra de Fafnir? La garra de Fafnir lo que te da es 60 de ataque, 30% de velocidad de ataque y te da 10% de robo de vida. Más la pasiva única, Aliento de la Ong, que los ataques normales infligen daño físico adicional igual al 8% de la vida del objetivo, ¿vale? La garra de Fafnir es un ítem que para tiradores no va muy bien, porque tiene muy poco daño de ataque. ¿Para quién va bien este ítem que te da muchísima velocidad de ataque? Pues a mí personalmente, y creo que a cualquiera le va muy bien con Kilgroth y con Omen, ¿vale? Y con Murat creo que también la tiene. No, con Murat no la tiene porque ya la tienes en las arcanas full ataque. Pero creo que con Kilgroth y con Omen tengo ese ítem que me va muy bien, correcto. Lo tengo de segundo ítem. A ver, Arsenal, equipamiento. Vamos a poner Omen un segundo. Guerrero. Vamos a Omen. ¿Dónde está Omen? No lo veo, señores, no lo veo. Me estoy volviendo loco. Aquí. Vale, lo ves, lo tienen en los dos. Le da esa velocidad de ataque aquí. Ya aún así la tienes en arcanas, pero es que tiene robo de vida. Entonces le viene fenomenal a los dos, ¿vale? Le viene muy bien a los dos. Seguimos con los de velocidad de ataque. Teníamos con el Shuriken Fafnir. La bestia, no sé por qué, ¿no? A ver. No, la bestia no, perdón. Y cuchilla de Blitz. Vale, cuchilla de Blitz es un ítem que tampoco lo solemos ver mucho. Le viene bien, como dije antes, con Apretón del Diablo. Le viene muy bien al mismo campeón. Prácticamente le viene bien a Valheim, ¿vale? Tampoco encuentro muchos más campeones que ese ítem sea recomendable. Porque hay ítems mejores, pero le viene bien a Valheim porque es lo mismo. Limpieza de wave a tope y mucha molestia con el seseo que tiene, ¿vale? Spameando básicos. Es un ítem que te da mucha velocidad de ataque, pero mucha. También cuchilla de Blitz lo puedes utilizar con Omen y con Kilgrove, señores. Si lo que quieres es molestar muchísimo, sobre todo con Kilgrove para limpiar líneas. 35% de velocidad de ataque, es increíble. Y la pasiva lo que hace, por lo que digo, que le viene bien a Valheim para limpiar wave rápido. Es porque la pasiva te da una cadena de rayos. Se detonan una vez cada 4 segundos. El siguiente ataque normal lanza un rayo que inflige 102 de daño mágico. ¿Vale? Cada ataque normal reduce el enfriamiento en un segundo. Por lo tanto, si ya Valheim es muy molesto con la pasiva de lanzar el seseo. Y 40.000 básicos por medio segundo. Con esto todavía lo intensifica más. ¿Vale? Ahora vamos a pasar ya. Ya hemos visto la sección de perforación. Hemos visto la sección de velocidad de ataque. Ahora vamos a pasar a la sección de críticos. ¿Vale? Prácticamente va unida. Los de críticos. Lo que yo decía. Los críticos empiezan con los guantes. Campeones. Vamos a poner un campeón por excelencia de críticos. Vamos a Asesino. Vamos al Wukong. ¿Vale? Wukong es un campeón de críticos. Precisamente esta no es la más de crítico que me gusta a mí. Pero bueno. Vamos a tiradores. A Caffey. Venga. Caffey. Caffey. ¿Dónde está? Aquí. Mi querida Caff. ¿Qué es esto? Esta no es la build que yo quiero, señores. Un segundo. Vamos a cambiarla. Esta build es muy mala. Aquí. Tampoco me convence del todo. Pero bueno. La dejamos aquí mismo. Venga. De críticos. Empezamos. Con los guantes. Los guantes es el primer ítem. Con un Wukong te empiezas a comprar guantes, por ejemplo. Que te da 12% de probabilidad de crítico. ¿Vale? Poniendo crítico. Simplemente me lleva al arco de la matanza. Vamos a empezar hablando con el del arco de la matanza. El arco de la matanza es un ítem. Que te da 90 de ataque. 15% de probabilidad de crítico. Y 10% de robo de vida. ¿Vale? ¿Pero qué te da el arco de la matanza? El arco de la matanza es muy buen ítem por su pasiva. ¿Y a quién le sirve la pasiva del arco de la matanza? A los tiradores. Por favor. He visto solo laners. He visto junglas poniéndose arco de la matanza. Por favor. No lo hagan más. Ya que la pasiva. Como bien dice. El robo de vida en 90% por 3 segundos. Solo puede ser usado por usuarios a distancia. Por favor. No la utilicen. Si no son tiradores. ¿Vale? Seguimos. Fíjense que tiene el arco de la matanza aquí. ¿Vale? Ítem de crítico por excelencia. Que tienen que tener todos los tiradores. Todos los asesinos que lleven crítico. Todos y cada uno. Es el clave de Sancti. ¿Vale? Clave de Sancti es un ítem súper completo. Te da. Parece un ítem sencillo. Solo 90 años de ataques normales. Y dices tú. ¿Qué ítem más malo? Pero fíjense en la cantidad de pasivas que tiene. Tiene 3 pasivas. Una. Velocidad de movimiento del héroe. En 3 a 45 por 1.5 segundos. Después de acertar un golpe crítico. Por lo tanto. Buenísima. Golpe. Vas. Golpe. Vienes. Y revientas. Otra pasiva. Un 25% de probabilidad de crítico. Es decir. Eso es una burrada de probabilidad de crítico. Una vez que tienes las claves de Sancti. Cada 3 básicos. Cada 4 básicos. Uno de crítico. Más todas las arcanas que tú tienes de probabilidad de crítico. Prácticamente cada 4 golpes. 3 te van a dar de crítico. Increíble. Y luego la pasiva única. Te da más un 50% de daño crítico. O sea. Ya tienes 25% de probabilidad. Más el 50% de daño crítico. Más las arcanas que lleva. Una burrada. Este ítem es completísimo. Para el crítico. Luego tenemos de crítico. A ver. La punzada de slick. Que lo hemos comentado. Te da 25% de probabilidad de crítico. Lo que te da también es esa especie de sustain. Porque te da resistencia al héroe en 35% en 2 segundos. Es muy bueno para aguantar. Luego tenemos cuchilla de blitz. No. No. Y no. Ah sí. Y apretón del diablo. Vale. Pero apretón del diablo. Es un ítem bastante pasado. Lo olvido. No lo recomiendo. Recomiendo más un punzada de slick. Que el apretón del diablo. Vale. Por lo tanto. Ya omitimos la parte de crítico. Ahora vamos a ver ítems. Un poquito más para sustain. Para campeones que jueguen en el solo lane. Que quieran tener un poquito más de aguante y vida. Vale. Como cual. Pues la lanza de Nunginu. Vale. La lanza de Nunginu. Lo que te da. Que lo comentamos antes. Aparte de 80 daños de ataque. Que está muy bien. Te da un 15% de reducción de enfriamiento. Le viene muy bien. Por ejemplo. A campeones como Lug. Le va fenomenal. A Yena también le va bien. Si lo que quieres. Una build un poquito más de sustain. A un Arthur se lo puedes poner. También le va bien. A un Malok. Si quieres ir un poco de greedy. Pero Malok no es recomendable. Vamos a poner allá. Vamos a poner a Lug. A ver si lo tengo con eso. No lo tengo con eso. Pero se le podría poner perfectamente. Vale. Lanza de Nunginu. Lo podría poner por este. Y quitar ese. Pero bueno. No. Eso está bien. Venga. Lanza de Nunginu. Te da supervivencia con reducción de daño. ¿Ves? Es lo que te dice debajo. Te da 400 de vida. ¿Vale? Al golpear el objetivo. Se reduce también un 50% su armadura. Por lo tanto. Es muy bueno. Si lo que quieres. Enfrentarte a un equipo tanqueado. Porque le reduces la armadura. Y otro ítem que te da vida. Que estaba comentando. Es el Omni Arma. Que te da 400 de vida. Es un ítem súper completo. Como mencioné bien antes. ¿Vale? Pasamos a. Ítems de robo de vida. Nuestra última sección. Aunque mencionaré lo del medio. Ítems de robo de vida. Tenemos la bestia. Un ítem muy malo. Se lo suelen poner también campeones. Valheim. Los que juegan Valheim. Pero no me gusta mucho este ítem. Lo que te da es un robo de vida. Un 25%. Pero es que. Es su única pasiva. Y después el. El ítem. La pasiva del ítem. O sea. No tiene muchas cosas. Simplemente siendo ataque. Y eso. Un ítem que te puede servir. Por ejemplo. Con un Rorco. Algo. Si lo que quieres es robar un poquito de jungla. Recuperar vida. Para luego venderlo. Pero nada. No es un ítem muy bueno. Y listo. Vale. Ahora vamos a hablar de ítems. En la fila del medio. Que son importantes. Como la O de la muerte. Es muy bueno para tiradores. Vamos a tiradores. Por ejemplo. Les pones. Para acabar. Fíjense que para acabar. Le pones a una Caffney. Por ejemplo. Tirador. Buscas Caffney. Para acabar. ¿Lo vieron? O de la muerte. Tú le puedes poner para acabar. O de la muerte. Que lo que te da es. Aparte de ataque. Y reducción de enfriamiento. Lo que te da es. El inmune a la muerte. Durante. Durante un segundo. Que cuando te van a matar. Si te cae la vida al completo. Tienes esa. Esa inmunidad a la muerte. Durante un segundo. Que te permite huir. O activarte el arco de la matanza. Recuperar vida. Y seguir matando. Una vez que gastas. Este ítem. Lo quitas. Y te pones. Mientras está en el cooldown. Te pones el revivir. Vale. Por ejemplo. Sirve para eso. Luego seguimos. Tenemos este ítem. Que es muy bueno también. Pero aunque lo recomiendo más. Que se lo pongan los magos. Que es el de. Reducción de curación. Vale. Ataque. Robo de vida. Te da. Muy bien. Y lo que hace. Es que cada ataque básico. Al infligir daño. Reduce la. O habilidad. Reduce la regeneración de vida. Lo pedimos un 50%. Vale. Aunque es más recomendable el de magos. Que está más roto. El que tienen los magos. Daño de Uriel. Otro ítem de vida. Que se me olvidó mencionar. Que la gente pasa desapercibido. Es un ítem muy bueno. Es un ítem muy bueno. Y la gente no se lo suele poner. Porque no lo conoce. Te da 100 de ataques normales. 600 de vida. Muchísimo sustain. ¿Y qué te da la pasiva? Pues la pasiva te otorga. Cuando la vida del héroe cae por debajo del 40%. El hierro de Uriel. Otorga más 200 de defensa mágica. E invoca un escudo que absorbe 500 de daño mágico. Es un ítem súper bueno. Si lo que tienes en contra es una eva en jungla. Y cualquier mago en la línea del midlane. Es decir. Tienes mucho daño mágico. Pues te pones este ítem. Ahora vamos a comentar por último. El Fenrir. Señores. Que se me olvidó comentarlo anteriormente. Es un ítem que no te da nada de los 4 bloques que comenté. De perforación. Ni de velocidad. Ni de crítico. Ni de vida. Lo que te da el Fenrir. Es full daño. ¿Vale? Es un ítem. Grid intercomillas. Pero necesario en algunos campeones. Por ejemplo con Murat. Si tú lo que quieres hacer. La mayor cantidad de daño con su ultimate. Si no. No va a tener nada de daño. Pues te pones el Fenrir. Que te da 200 de daño de ataque. Y la pasiva. Lo que te da. Es aumenta un 30% el daño de ataque. Cuando la vida del enemigo. Está por debajo de la mitad de vida. ¿Vale? Por debajo del 50%. Este ítem. Ahora vamos a empezar a comentar un poquito. Bueno. Voy a comentar rápido. También los ítems de jungla de daño. Físico. Que también entran un poco en el daño físico que aumentamos. Son estos tres. ¿Vale? Este no te da daño físico tal cual. Lo que te da es sustain. Armadura. Que te sirve para campeones como Sefi. ¿Vale? Asesino. Vamos a buscar a Sefi. Aquí lo tenemos. ¿Ves? Con Sefi se utiliza el Leviatán. ¿Vale? El Leviatán te da 300 de armadura. Y quemadura. Con daño mágico tal. Pero ya lo comentaremos un poco con los ítems defensivos. Ese. Vamos a pasar a estos dos. El cazador de almas. Es el ítem que se le pone a asesinos jungla. Que van con daño. ¿Vale? Como Murat. Hay muchos más. Obviamente. No los voy a comentar. Porque es sencillo saber cuáles son. Pero lo que te da el cazador de almas es 60 de ataque. Te da 6% de robo de vida. Otorga el talento congelar. Obviamente. Y la pasiva devora almas. Es que el siguiente ataque normal o habilidad que tengan como objetivo a un héroe enemigo. Inflige un daño mágico adicional por puntos y niveles. En los siguientes 3 segundos. Todo el daño infligido a héroes enemigos en el rango cuerpo a cuerpo aumenta un 5%. Por lo tanto spamea básicos. Y es muy bueno. Bueno. Y vamos a terminar. Con los ítems de físico. De daño físico. Con los de jungla de daño físico. ¿Vale? Que empiezas obviamente por el Kukri. Y pasa directamente a este. Al ser Zenodara. O sea Leviatán. Al cazador de almas. Y al viento abrazador. ¿Vale? La maldición de Loki es para los mágicos. Lo dejo para el siguiente vídeo. El Leviatán. Te da 300 de armadura. Te da ya el daño que tiene con la primera. Con la pasiva. Y la pasiva te da quemadura. Que inflige daño mágico equivalente al 2% de la vida. Y también te da cazador. Que inflige un 30% más de daño a monstruos. Y recibe un 30% más de experiencia por eliminar a monstruos. Y tiene una tercera pasiva. Que es salvaje. El héroe recibe 50 puntos de vida al eliminar al monstruo. ¿Vale? Después cazador de almas. Es el que te da ya más el daño tal cual. Te da 60 de ataque. 6% de robo de vida. ¿Vale? Además te otorga el talento congelar. Obviamente. Y el devora almas. Que te da el siguiente ataque normal o habilidad. Que tengan como objetivo a un héroe enemigo. Inflige un daño mágico adicional de 225 más nivel. En los siguientes 3 segundos. ¿Vale? O sea. Y después el viento abrazador. Que se le pone a campeones como Elandor. Por ejemplo. A campeones que cuando utilizas a un kill growth jungla y demás. Que normalmente le metes esto. Con el robito de vida que te da. Más el daño de ataque y velocidad de ataque. ¿Vale? Estos son los 3 ítems de jungla. Que se le pone a los asesinos. ¿Vale? De jungla. Por ejemplo. A Cephis. Que le buscas más sustain. Le pones el Leviathan. Que ya tiene daño de por sí. Con las arcanas. Y lo que quieres es que aguante spameando. Con la segunda recuperando vida. Pero después por ejemplo. Con Kriknak. Vamos a poner Kriknak. Lo tienes aquí. Utilizas el otro. ¿Vale? Cazador de almas. Porque lo que buscas es. Full daño explosivo. Burst damage. Y luego con un Elandor. Por ejemplo. Creo que lo tengo con el otro. ¿Vale? En este caso no. Pero a ver. Vamos a ver. En la build primera. A ver. En la tercera. Pues no. En ninguno de los otros. Y después tenemos. El ítem de jungla. Este que lo que te da. No te da daño. Aquí sí creo. Si ataques normales. 15. Lo que te da es más velocidad de ataque. Con robo de vida. Que le sirve para campeones. Como jungla. Te puede servir para un kill growth. Te sirve para los tiradores. Si los quieres llevar con menos daño de ataque. Pero con más velocidad. Y robo de vida. Si en las arcanas. Por ejemplo. No te has puesto tanta velocidad de ataque. Sino críticos. Etcétera. ¿Vale? Vamos ahora a analizar. Rápidamente. Algunas builds. ¿Vale? De algunos campeones. Y vamos viendo. Como. Voy a analizar un poquito. De tanques. De Malok. Por ejemplo. Que juegan en el solo lane. Esta no es la build que utilizo. Es esta. ¿Vale? Lo que comentaba. Full tanque. Full build tanque. Las botas las comentaré en otro vídeo. Y. Que se le mete. Un Fenrir. ¿Vale? Puedes ir entero tanqueado. Pero es recomendable incorporar un Fenrir. Que te da. Lo puedes poner más tarde. De hecho. Yo lo pondría más tarde. Lo pondría aquí. Y luego terminar buildeado tanque. Pero el Fenrir. Lo que te da. Es. Ese daño que tiene malo. Con la ultimate. Y con la primera. Y con su daño verdadero. De barrera. Absolutamente. A todo el mundo. Y de resistir. A todos los golpes que le dan. Con la cantidad de vida. Y de tanqueo. Que lleva con los ítems defensivos. Recomendable. Si te quieres hacer. Este ítem. Al principio. Por ejemplo. De primer ítem. Lo recomendable. No es terminarte el Fenrir. Porque es muy caro. ¿Vale? Cuesta casi 3.000. No es nada worth it. ¿Por qué? Porque se compone de dos espadas Claymore. Que son caras. Por lo que digo. Que lo recomendable. Es hacerte. La espada Claymore. Seguir. Ya que te da bastante daño ataque. Te da 80 de ataque. Y seguir buildeando defensivo. Y una vez pasado. El medallón de Troya. Más o menos. Que ya tiene defensa mágica. Defensa física. Terminarte el ítem. Este. ¿Vale? Hacer así. Y terminártelo. Venga. Pasamos a. Yena. Por ejemplo. Otro guerrero de la línea del Sol Lane. Bueno. Pasamos a Lugu. Lugu. Puedes ir. O full defensivo. Como tienes con esta build. Pero también le puedes meter un poquito de daño. Le puedes meter. Un rompe filas. ¿Vale? Para intentar ganar el 1 para 1. El matcha. Para tener perforación de armadura. Contra el enemigo. De gastarlo. Cuando tengas la ultimate. También puedes sustituir ese por el longinus. ¿Vale? Que sigues metiendo daño. Sigues perforando armadura. Pero. Tienes más vida. Y más aguante. En línea. Y más reducción del cooldown. Que Lugu no tiene mucho cooldown. Cuando tiene la ultimate. ¿Vale? Listo. Después. Otros héroes. Pues por ejemplo. Otro guerrero. Que juega en el solo lane. Airy. Airy es un campeón con más daño. Que se juega en el solo lane. Puedes alternar un Airy full burst damage. Pero es más recomendable. Tener un poquito de sustain. Los ítems de defensa. No los voy a mencionar. Vamos a mencionar los que tienen. Este. El de perforación de armadura. El omni arma. Como comenté. Un ítem súper completo. Te da vida. Te da velocidad de ataque. Te da perforación. Perforación no. Te da vida. Y te da velocidad de ataque. También reducción de enfriamiento. Este robo de vida. Y por último. Meterle el Fenrir. Aunque este es más recomendable. No ponerle. Bueno. Si. Está bien. Esto lo podemos pasar aquí. Perdón. El Fenrir. Lo pasamos aquí. Y aquí le dejamos el revivir. Defensa mágica. No le pondría. Tú lo que tienes que intentar. Con un Airy. Entrar. Golpear. Ultimate y salir. Vale. Más que estar metiéndote en medio del combate. Y aguantando. Eso no es la función de un Airy. Ve. Otro guerrero rápido. Pues le metemos un Scoot. Scoot sí que va full damage. Vale. Juega la línea. El top lane. Y no va defensivo. Vale. Porque un Scoot defensivo. No vale para nada. Tú con Scoot. Quiere golpear con la segunda. Con el puño. Y reventar. Lanzar con la ultimate. Y estompear. Por lo tanto. Obviamente. Como he dicho. Rompefilas. Súper necesario. Un ítem muy completo. Omniarma. Si no. Aún más completo que el anterior. Obviamente. Fenrir. Para el full damage. Para con la segunda. Reventar. Con el rompefilas. Le quitas la armadura que pueda tener. Y con estos. Que ya lo deleteas. El Hércules. Es un ítem defensivo. Que comentaré en otro vídeo. Pero que te da daño de ataque. Vale. 80 daño de ataques normales. Y el revivir. También te da daño de ataques normales. Porque el revivir. Se compone de este ítem. Y el Hércules. Se compone también de este ítem. Del Claymore. Vale. Pasamos a héroes. De jungla. Por ejemplo. Cephis. Como comentaba. Empiezas con el Leviathan. Tanqueado. Pero ya luego pasas a full damage. El rompefilas. Omniarma. Fenrir. Vale. Etcétera. Un asesino un poco más de daño. Por ejemplo. Le metemos el Murat. Vale. Murat es el cazador de almas. Rompefilas. Le metes un Omniarma. Para spamear los full básicos a tope. Ya de por si tiene las arcanas. Con bastante daño de velocidad de ataque. Pero aún así. El Omniarma te viene fenomenal. Para el sustain en jungla. Para barrer minions más rápido. Recuperar vida de ellos. Vale. Y el Fenrir. Para con la ulti. Hacer el mayor daño posible. Que si no tiene daño en la ultimate. Murat es totalmente inútil. Por lo tanto. Quieres hacer mucho daño. Con su círculo espiritual. Con la segunda. Y con la ultimate. Otro campeón de jungla. Vamos a ver si hay algún otro Enzo. Enzo ya va más con crítico. No sé si esta es la recomendada. Voy a buscar alguna. Porque Enzo no lo juego. Ven a esta misma. Obviamente el de daño. Como he comentado. El Omniarma. Y ya luego a Enzo le metes crítico. Vamos. Clave de Santi. Que tiene muy buenos críticos. Vamos a. A ir asesinos como. De críticos como Wukong. Le metes clave de Santi. Y le puedes meter. Y le metes punzada de Slick. Para spamear los críticos. A muerte. Y la punzada de Slick. Te da la resistencia del héroe. Y después. Tiradores jungla. Por ejemplo. Tienes a Kaferin. Que puede ir tirador jungla. Arco de la matanza. Clave de Santi. Es hiper necesario. Para cualquiera que quieras. Hacer daño crítico. Después. Arco de la matanza. El arco de la matanza. Da el robo de vida. Como he dicho. Para campeones a distancia. Y da el crítico. Vale. Muramasa. Para perforar armadura. Para quien se tanque de armadura. Y después tienes. Ovniarma. Que te da todo lo que he comentado. Y el inmune a la muerte. El Oz de la muerte. Para darle ese sustain final. Que luego lo sustituye. Por el revivir. En el último momento. Vale. Vamos a cambiar rápido. Por último. A ver. Tiradores. Que requieran otro tipo de función. Pues un Ayate. Que va con arcana. De full velocidad de ataque. Con Ayate. Por ejemplo. Le metes un Pafnir. Vale. Que te da ataque. Te da velocidad de ataque. Te da 10% de robo de vida. Este ítem. No lo voy a comentar ahora. Porque. Bueno. Pasará para un siguiente vídeo. Pero también le metes. Una punzada de slick. Para hacer mucho daño crítico. Y le metes. Clave de Santi. Para intensificar todavía mayor. El porcentaje. Y la probabilidad de crítico. Y el inmune a la muerte. Como he dicho. Que al final lo sustituyes. Por el revivir. Vale. El revivir se llama. Hoja de la eternidad. Y creo que hasta aquí. Más o menos. Ya terminamos el vídeo. Comentarles. Pues que otro campeón. Lo que les he comentado. Estos son los ítems. Que tienen de daño físico. Ya les traeré. El próximo vídeo. Ítems de daño mágico. Una guía muy completa. De ítems de daño mágico. Para que se mancomo buildearse. Y. Por último. Voy a mencionar al Joker. Vale. El Joker. Aparte de la botas. Para rotar. Necesita. Mucha. Mucho daño explosivo. Vale. Ya hemos convencionado. Ítems de defensa. Ítems de daño crítico. Pues con el Joker. Lo que quieres es. Full Damage. ¿Por qué? Quieres que con tu Ultimate. Un cohete y Ulti. Deletear a cualquiera de C. No dejarle opción de vivir. Porque es un tirador. Diferente al resto. No spameas básicos a muerte. Lo que haces es. Burst Damage. Vale. Ultimate. Y estalla al enemigo. Por lo tanto. Perforación de armadura. Perforación de armadura. Con el Muramasa. Omniarma. Para intensificar los daños. De ataque básico. Y Fenrir. Para que con la Ultimate. No des opción alguna. A ninguno vivir. Vale. Ítem de al final. De revivir. Aunque puedes ponerle. Este el que he dicho. Vale. O de la muerte. Bueno señores. Espero que les haya gustado. Este video tutorial. En el próximo video. Traeremos ítems de daño mágico. También. Posteriormente. Haremos ítems de daño. Ítems para support. Que son súper importantes. Así que nada señores. Si les gusta el video. Compartan. Denle like. Suscríbanse. Y activen la campanita. Muchas gracias por haberme escuchado. Y espero que este video. Les sirva de muchísima ayuda. Un abrazo a todos. Muy grande. Chau chau.